Mi queridísimo José. ¿Cómo estamos, hombre? Tantos años de conocernos. Después de... Y sin conocernos. Seis años, creo que. Seis años, sí, es cierto, güey. Está grande la casa. Esta casa es la que tú me decías que ya la pagaste. Sí. ¿Cuánto te costó esta casa? Doscientos setenta. Doscientos setenta, pero ¿eso en qué año? Dos mil doce. En el dos mil doce. ¿Cómo te ha ido en estos días ahorita? En el año. Dices que supuesta recesión, yo como que la veo y no la veo, pero... No, pues estamos bien, estamos bien hasta ahorita. Sí. Luego hiciste este otro negocio, ¿no? Aparte. ¿Campamento? El campamento. Exacto. Que eso, a ver, cuéntame cómo es toda la historia de eso. Eso fue un... Un cliente, uno de tus mismos clientes. Es uno de los mismos clientes. Hubo un incidente en la cocina. Se prendió una de las friadoras. Pasó eso y le pregunté por qué había pasado eso. Porque es imposible una friadora que... Se incendie, sí. Se incende, ¿no? Entonces la persona que tenía antes incendió allá adentro y te mandaron a ti a limpiarlo. Ella nunca estuvo, nunca estaba. Se mandaba a los puros. Mandaba a personas a trabajar. Sí. Las personas incendiaron el lugar. No fueron cuidadosos. No limpiaban. El dueño del... Se acumuló a los lados. Se incendió por eso. Tú limpiabas la casa del dueño y te manda a limpiar ese local ahí. El negocio de él. El negocio. El negocio. O limpiabas el negocio de él. Un negocio de él. Sí. Y te manda a limpiar ahí también, que era otro negocio. Y ahí terminas ofreciéndole que tú le corres la cocina en ese lugar. Y dije que no de acuerdo, pero después nos reunimos. Ajá. Y ya dijo, mejor no. Te lo dejo. Ajá. Y tu responsabilidad, todo pegó y todo. Y me vine con mi esposa y me dijo que sí. Ajá. Ya teniendo el equipo, todos los equipos ya se van solos, se manejan solos. Entonces, las personas que tenías de limpieza, ellos se fueron a trabajar solos. Sí. Y siguen trabajando solos. Y siguen trabajando solos. Y tú agarraste ese otro negocio y te fuiste a... Era como una cocina. Es temporal porque nomás es por el tiempo, ¿no? O sea, que de un negocio te llevó a otro por... Pero eso fue por crear relación con los clientes, ¿no? Por platicar con ellos. Hubo confianza. Ajá. Hubo confianza, sí. O sea, que no eres de los que entran y se quedan callados. O entran y se ponen a limpiar. Si quieres, pues, si podemos visitarlo para que lo vean. Sí. Habríamos de ir a ver ese lugar, José. Sí, sí. ¿Cuántas personas tienes ahorita contigo trabajando, José? Son seis. Seis personas. Seis personas. Más aparte tú. A mi esposa y yo. Más aparte tu esposa y tú. O sea, este negocio ya se compone de ocho personas. ¿Tu esposa qué es lo que hace? Ayudaron también ahí con las muchachas. Lleva el grupo. Lleva los grupos. ¿Tienes personas que no saben manejar? Sí, tengo. El grupo te sigue. Uno de ellos. Pero también tienes personas que manejan. Sí. ¿Ellas están usando sus carros? Sí, usan sus carros de ellas. Sí, sus carros de ellos. Esa es la idea. ¿Quién te la dio? Esa la robé por ahí en Academia. Es que también se pueden contratar personas que usen sus carros, ¿no? O sea, si ellos quieren usarlo o lo quieren o lo pueden traer, pues también. ¿Les pagas por usar el carro? Sí, les va bien. Es una extra. Entonces, ¿ahora ya andan trabajando seis personas? Seis. Sí. ¿Cuántos trabajos hacen en el día, más o menos? Hoy va a la cerca de como siete. ¿Cuántos clientes tienes, más o menos, ahorita? Alrededor de cincuenta, son los buenos. Como cincuenta buenos clientes. ¿Te acuerdas de esta historia que cuando nos conocimos, todos los clientes no te pagaban bien? No, y tengo los invoices, no, hombre. El trabajo estaba regalando. Estaba regalando el trabajo. Mi esposa fue a esta casa donde vino a tocar y fue el primer cliente que tuvo ella. ¿Esto fue el primer cliente aquí en esta casa? Este fue. Esta casa. Vino a tocarle la puerta a tu esposa. Y le dio, y de ahí nos fuimos, se fue con otros. Yo le he dicho a la gente que vaya y toque las puertas. Que no le tenga miedo, que vaya y toque la puerta. ¿Para qué van y ponen la tarjeta? Que vayan y toquen la puerta. Y sí sale el jale, ¿no? Sí. Sí salen las personas, sí. Sí te dan el trabajo. Ella empezó trabajando primero. Sí. ¿Cómo fue que consiguieron los clientes? Porque yo me acuerdo que cuando tú llegaste conmigo ya tenían algunos clientes. Después que ella ya tenía sus casas, se entró con una señora y esa señora le recomendó a otras. Entonces nosotros nos conocimos en el 2016, ¿no? En el 2016, sí. En el 2016. Que yo me acuerdo que cuando veniste a hacerme preguntas, yo no estaba bien armado a la agencia digital, no estaba vendiendo productos digitales todavía. Este, pero estaba dando asesorías. Y llegaste tú y yo me acuerdo que fue una... Para mí fue una venta difícil de cerrar contigo. Una tú no tenías el dinero y la otra yo creo que no me creías. Pero aparte de eso del dinero, este, se me hacía muy caro. He said he's been working for you 15 years. I can't believe. And you are one of the first customers. ¿No, weren't we? You were working at the club then, weren't you? He was working. He got fired from the club. He got fired. I think that's just because we hired him. Yeah, yeah. So we're doing a success story on Jose's business where the people that do their marketing, and we're traveling all over the country to find our customers like him, and we intermuse some of their customers to find out if they're doing a good job, if they're happy with the services. You should also take him to the studio, right? They're in the studio today because we love Jose, for sure. He is also the most entrepreneurial guy I know, right? You're always into some business, right? Isn't that the truth? He's always doing something, yeah. He is. He's always doing something. He's in Marisela. He's always doing something. And actually, I want to use your hands in some video for cooking. Oh. He also cooks, yes. Yeah, exactly, exactly. So, yeah. No, we're very... 15 years, I can't believe. I don't think you've got enough time to do anything else. Your customer base is so big now, right? Right. Yeah, he has a lot of customers now. Yeah, for sure. And he has a lot of employees, too. 90, 95. Hmm? 95 clients. 95? Yes. You don't have enough time for any more clients. You don't need any marketing. He doesn't need any more clients. He doesn't need any more marketing. He's too busy. What about his team? The people that work for him? Are you happy with their teams? Yeah, I think he's trained his people well. Right? He does a good work training. Yeah, and Marisela. Right. Don't forget Marisela. Marisela. Oh, yeah. For sure. But she is also great. All right. If you want to look around, I'm just thinking, Jose, I'm going to need windows soon. Bueno, pero regresando a la historia, ya finalmente se te hizo caro lo que te quería cobrar yo. Sí. Y ahora lo veo. Cojo más caro ahora, José. Ahora lo veo a la historia de... Sí. Y yo estaba bien barato. Estuvo bien barato, sí. Pero ya finalmente tuvimos esa primera plática. Y me acuerdo que las primeras cosas que trajiste a esa colación era de que había una de chismes en los empleados que tenías. Era como que los empleados eran los que mandaban en este negocio. Sí. Sí, porque ellos decían, no, vengo mañana. Tú no decías nada. Eras bien callado. Te traían en chismes, creo, también ahí con... También, no. Con tu esposa, o sea, ellos hacían lo que querían prácticamente, ¿no? Era muy difícil, ¿no? Primero que recomendó, dijo, despídalos ahora. Despídalos a todos, ¿te acuerdas que te dije? Sí. Y si tienes el dinero, respídalos ahora. Pues si el dueño del negocio eres tú. ¿Qué pensaste cuando te dije que hicieras eso? Ah, pues si me sentí mal igual, ¿qué voy a hacer yo solo? Ajá. Y mi esposa. Pero bueno, también la estrategia no fue correr las arreglas en el momento, sino era... Primero la que era la más chismosa, la que se va primero, ¿no? Y ahí se mandó las una. Y empezamos a buscar gente nueva, ¿te acuerdas? Exacto, me mandó el... ¿Cómo buscarlas? ¿Cuánto tiempo pasó para que los cambieras a todos? No tardó mucho, tardó como seis meses. A los seis meses ya tenías gente nueva a todos. Y luego, este, el segundo problema fue que tenías, pues el problemita de que los clientes no pagaban bien. No pagaban bien y yo mis fugas que tenía. Y luego todas tus fugas de dinero también. Todo eso cambió, este, las prácticas también, los tips que nos dio, o sea, todo cambió, todo fue para bien. Todo fue para bien. Después empezamos ya con lo de la página, ¿te acuerdas? Porque ya fue que yo empecé a formar lo de la agencia y mandamos a hacer el website. O más bien nosotros te hicimos la primera página. Sí, porque se acuerda que tenía ahí una página, pero no tenía nada de... Para llamar al cliente, o sea, nada de... No, no había llamados a la acción. No había... Los textos no eran correctos, los colores no eran correctos. El logotipo que tenías, ¿te acuerdas? Se cambió el logotipo, se cambió la página, se te abrieron cuentas en Google. Cambiamos el uniforme. Cambiamos el uniforme, sí, sí, tú cambiaste, creo que hasta los colores, ¿no? Los colores, sí. ¿Cuántas llamadas agarras más o menos por día, José? ¿Llamadas por mañas? ¿Diarias? Sí. ¿Llamadas 10? ¿6? ¿6, 10 llamadas todos los días? De los que quieren que vayan ellos son una o dos, ¿sabes? El resto nomás quiere precio. Ok. Pero sí estás agarrando muchas llamadas. ¿De dónde dicen estas personas que te encuentran? Ahorita en el Google. ¿En el Google? Website, sí. ¿Este es el otro carro del trabajo? Sí. Ese es el que es la casa más trabajos. ¿Este es el carro que anda haciendo más trabajos? Está llamativo, ¿eh? Buenas tardes. Hola. ¿Así terminan siempre de felices cuando salen? Claro. ¿Cómo debe ser? Es como debe ser, dice. Marisela, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Ya terminamos? ¿Ya? Ya terminamos, digo yo como que... Estábamos esperando para la ayuda, pero no llegó. Pero no llegué. Ahorita le voy a ayudar en la que sigue hoy. Ok. ¿Cuánto tiempo hicieron aquí? Dos horas. ¿Dos horas? Está grande la casita, más o menos, ¿no? ¿Cuántos trabajos nos faltan? Yo creo que otros dos. ¿Otros dos más? Sí. Todavía nos falta. ¿Cómo se llaman? Ahí, ¿de ahí? ¿Ahí, de ahí? ¿Cómo? Piedad. ¿Piedad? Sí. Bueno, mucho gusto. Así es como lo que se llama con él. Sí. Ah, sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te decía que se limpiara el... 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 ¿No te acerqueció? A la forma de... ¿De qué? Está sin parraga, vamos a revisitar. Ajá, del lado, del lado. Wow. Y ya las muchachas ya saben todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? O sea, a este punto ya no hay que andar les diciendo nada. A menos que la clienta diga algo diferente Se les comunica Ya les avisas que lo hagan diferente Siempre cuando Es por primera vez las personas que vienen Dos veces Siempre les reviso que no quede blanco Que deben quitarle jabón bien Y las mandorallones Tiene que quedar cristal Y si queda bien limpiecito esto ya La mayoría de la gente José No saben cómo sacar esto No saben cómo quitar el sarro de los vidrios Y dejártelos así de limpios Y tampoco saben cómo dejarlos Brillando así, tan desmanchados Siempre les quedan un poco rayados Ese yo una persona me lo enseñó ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? También le revisamos este de acá ¿Qué se ha hecho esto aquí? Este horno se lo lleva ¿Ese lo? ¿También lo mantiene limpio? Se lo limpió hace Seis meses Y no lo ha ensuciado No lo ha ensuciado Wow ¿Hace cuánto tiempo que tienes este cliente? Este llamamos para cinco años Cinco años ¿Y te paga mensual cuánto? Mensual son 360 360 360 mensuales Entonces estarás de acuerdo Que este negocio Es un apalancamiento Para otros negocios también Sí Porque te deja más dinero Que un sueldo en un trabajo Aquí sí te puedes ahorrar Para invertir en otras cosas Y tú ya has hecho varias otras cosas Sí, de todo un poquito Me dijiste un día Que estabas vendiendo La leña, ¿no? La leña, sí Estabas vendiendo leña Y en el tiempo de la reúnes Ya y ahorita se empieza a vender La empiezas a reunir Y en el tiempo de invierno Vendes esa leña Exacto Luego andabas vendiendo Este Los adornos ¿Y qué más estás haciendo? Hiciste lo del club este Sí Estabas vendiendo la comida En el restaurante ¿Qué más estás haciendo? Ahorita nomás esto Eso es todo Sí, pero pensamos hacer otras cosas Mi primer move out 150 dólares 150 cobraste por el primer move out Con tantos clientes que tienes ¿Cómo le haces para mantener el schedule de todos Y no perderte? Porque aquí vamos por la ciudad Aquí tengo un cliente Y luego acá tengo un cliente Y luego acá tengo... ¿Cómo le haces para mantener el track De cuáles son los que les toca cada día Y llevar a cada persona A entregar el servicio el día que le toca a ese cliente? Sí, acá tenemos otros Mira Este es de cada mes Perdón, cada 15 días ¿Cómo le haces tú para controlar eso? ¿Cómo llevas el schedule? Ya está todo en mente ¿En la mente? Sí, el lunes tocan tantas Y el otro lunes tocan los otros ¿Ya tú sabes quiénes son? Sí Es que los has llevado todos tú siempre Sí Acá tenemos casi ya toda la línea Cuando son tus casitas Todas esas casitas ya son tuyas A mí me pasaba así también Que de repente ya Los clientes de una cuadra O de un edificio Ya como ahí donde me enseñaste Ahorita que están limpiando Ya tienes un cliente ya dentro también Pues ahí nos veía la gente Y cuando nos dábamos cuenta Ya teníamos 60 clientes Dentro del mismo edificio Ole, José, continuo No acabamos de parar en un negocio Y otro que todos los limpias ya Yo creo que Todo hace querer que esta ciudad Sea para ti toda Ya quieres sacar a todo mundo De aquí, José ¿Aquí qué hacen los pisos? Solamente pasillos, sí Puros pasillos en esta marca Es una tienda de qué ¿Qué venden? ¿Comida? Son varias tiendas Son varias tiendas Es que las cosas se miran buenas José, yo estaba muy medio Lo que ha dicho Nuestros contenidos es muy limpios Sí La gente trae Y más las cosas para ellos Sí O sea que todo se mira bien limpio Y sí, es cierto O sea, se ve atractivo Esta gente está contenta contigo, José Porque ¿Qué opinas de la gente que cobra barato? ¿Qué opinas de la gente que cobra barato? Que lo hacen por tener el trabajo Sí, sí, sí Pero andan barateándolo todo Barateándolo, sí Es como otro negocio No les puedo enseñar ahorita El precio está del doble de nosotros Pero cobraba por el trabajo No solamente Por tener ese negocio Pero no ganas Si tú tuvieras que empezar otra vez Es de cero ¿Cobrarías barato para empezar? ¿O tratarías de venderlo de una vez a un buen precio? Yo trataría de venderlo a un buen precio A lo que sea ¿No crees que es el mismo trabajo Convencer al cliente al buen precio Que convencer al cliente al malbaratarlo? ¿Qué crees? Sí, ya sé Es que el buen precio lo baja Y puede ser que el cliente se vaya contigo Ahora entonces te voy a hacer otra pregunta ¿No crees que depende de que sepas vender? Porque tú eres más bueno cerrando tratos el día de hoy No por nada te dieron esa cocina Ese lugar que fuimos a ver allá Eso tuviste que haberlo negociado Sí Sí, el tiempo ha cambiado ya Ya no es Que dábamos el precio Solamente por el trabajo Ahora ya lo gustamos Pero ya lo vendemos Es venta Ya no es hacer estimados Es hacer ventas Amigo me dio gusto conocerte Vale pues Muchas gracias por tu tiempo Por todo este tiempo que nos conocemos Y porque has sido un cliente También para nosotros leal Eso lo agradecemos mucho José Ya creímos que sí es leal Sí Pero Yo escuché a una persona una vez decir Gracias Se subió a una A una stage Y empezó a decir Iba a agradecer En lugar de agradecer a los demás Empezó a decir Quiero agradecerme a mí Por todo lo que he hecho Por agradecerme a mí Porque no tuve fines de semana Agradecerme a mí Por todas las horas que he trabajado Agradecerme a mí A mí Y a mí Y yo creo que Deberías de agradecerte En todas las cosas que estás haciendo Y lo que has logrado Todos tus logros que tienes Este Date un abrazo Date un abrazo Y felicítate Porque lo estás haciendo muy bien Amigo El que hayas comprado Este terreno grande Toda esta casa Todas las máquinas El equipo que tienes Tus vehículos Y que sobre todo Sigues viendo así Lo sigues viendo así Sigues queriendo crecer más Sigues pensando Que esto no es suficiente Parece que nunca es suficiente No, no hay llena Dice No se llena nunca Ok Está bueno José Pues nos vemos entonces Cuídense Ya nos vamos de vuelta Para Las Vegas Pero nos vamos a estar viendo Estaría bueno que el año que entra Nos volvamos a ver Fíjate Vale pues Muchas gracias Nos vemos entonces Adiós Nos vemos Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.